Lo máximo, representa lo máximo. Como comprenderán todos, ha sido para mí una emoción, una magia esto. Y solamente puedo decir que, pretendiendo encontrar que haya un premio mayor que este, no hay un premio mayor que este. Ese es el top de los premios, ¿sí? Emocionalmente y en muchos, en muchos terrenos. ¿Qué más te puedo decir? Sí. Bueno, lo que usted me puede decir un poquito de su carrera, porque usted tiene una carrera muy amplia. Usted va desde Alejandro Fernández, hasta grandes artistas del antaño. Si yo le pregunto, ¿cómo me puede resumir su carrera? ¿Qué usted me diría? ¿Cómo puedo resumir mi carrera? Mi carrera te lo puedo resumir con agradecimiento a todos, a Dios y a todos, porque ha sido lo que más me gusta, ¿sí? Ha sido una felicidad para mí, todo mi trabajo, tanto los éxitos como los no éxitos, que todo es parte de lo mismo, ¿no? Pero llevo desde los 20 años y tengo 87, y desde los 20 años vivo produciendo artistas y en este medio. Y entonces lo puedo resumir en décadas felices. Dejé la pregunta más difícil para la última. ¿Cuál ha sido su obra maestra en su carrera? Uf, bueno, no podría decir una de ellas, ¿no? Porque si yo te digo, Joan Sebastián, que Joan empezó conmigo desde cero, un chaval que llegó, un flaco que andaba buscando, tenía dos meses en la capital buscando que lo oyeran, y hubo la suerte de que fuera yo el primero que lo oyera y le dijera, te firmo, vienes el martes a firmar. Y ahí empezó la trayectoria de Joan Sebastián, por ejemplo, ¿no? Otro artista que se volvió legendario, Chico Che. Chico Che, la crisis también empezó conmigo de la nada. Y, ¿qué más? Pues muchos, muchos, muchos emblemáticos en México, que acá quizás no se conoce mucho, pero con, ¿qué te diré?, 50 LPs, la rondalla del amor de Saltillo, ¿no? La rondalla del amor y, bueno, yo te recorrería mucho. Se había producido después con Joan Sebastián muchos discos y juntos haber producido el disco Más Vendedor de Vicente Fernández. Sí, sí, haber producido, dirigido a Vicente, a Alejandro, bueno, por eso no puedo decir, este es el máximo.